¿Qué pasa amigos? Estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y hoy vamos a probar el nuevo gadget de Crow el cual consiste en que realentiza a los rivales, este gadget lo acaban de añadir recientemente con la actualización y vamos a ver que tal va, lo que consiste es que una vez que le inyectas el veneno a alguien presionas el gadget y los realentizas, van más lento quería probarlo en este modo de juego para ver que tal va en BrawVal, aunque Crow no es el mejor jugador para BrawVal pero para ver si funcionaba realentizar a los rivales cuando se iban acercando a la portería o demás cosas entonces por este tema creo que puede ser un poquillo interesante ver que tal funciona como podemos ver aquí estamos jugando contra dos tanques, no me dejaron colarlo obviamente y tiré pero muy mal hice muy mal ese tiro pero ahí el primo se nos acaba matando, excelente aquí lo que tenemos que hacer es cuidarnos de Rosa porque en un momento en que se nos acerque demasiado pues no la hace, no la hace, entonces vamos, la matamos, excelente y aquí nos va a matar este no sé si, no, no activé, no alcancé a activar el gadget, lo quería activar pero igual iba a ser inútil porque ahí estaba el primo listo para matar a Bull, tanque contra tanque, estamos jugando contra dos tanques nosotros tenemos a un Brawler muy rápido que soy yo y a otro que era a Chelly, no, creo que estaba jugando a Chelly con nosotros pues un poquito nada fuera de lo normal, aquí por ejemplo ya los realenticé y me hago con el balón, termina muerto por el veneno, ese Bull que me está esperando como rata, paso el balón, avanzo, golpeo y tómala que tiro se acaba de llevar ese, ahora lo malo es que Rosa está saliendo ahí como rata, del primo no va a poder meter gol me acabo de matar, me acabo de matar, me acabo de matar, dime que me de casa, que golazo me acabo de hacer que bien hemos jugado ahí con Crow, venga seguimos avanzando, seguimos más de lo mismo, ralentizamos y pam el primo ahí ayudando y ulti, dime que lo matas, no, me mataron, pero ahí estaba el primo en el fondo y esa, ¿cómo se llama ese Brawler?, no recuerdo como se llama sinceramente pero pues la defendimos muy bien, eh, Rosa aquí, ya me acabé los Gatgets, pero no pasa nada compañero, ¿por qué?, ¿por qué?, porque vengo y activo la ulti, pa, muerto, es que no me hacen ni cosquillas avanzamos, pasame el balón, me burlo a este, me lo burlo, no, no me dejaron, es que no me iba a dejar y luego lo malo de Crow es que se muere muy rápido, obviamente está muy equilibrado, pero es lo malo, ¿no?, es su punto de vida ¡Ay, ay, ay, ay! Ojo Chely me acaba de hacer una salvadiña espectacular y ese bull que no vamos a dejar que se acerque pa' nada no te acercas tu hijo, yo me hago aquí con el balón y fin de la partida, amigos ¡Perfecto! Primer victoria, vamos a por la segunda con el poderosísimo Gatget, que por cierto estoy en mi cuenta secundaria no estoy en la principal, por eso es que estoy tan bajo de copas y nada, vamos a seguirle dando durísimo, vamos a segunda, a la segunda partida a ver qué tal de momento les voy a ser sincero, otra vez el problema del Wi-Fi es que como les digo, las redes de Wi-Fi suelen ser muy inestables y le pasa a los youtubers ya con más, con más, más prosa, si saben a lo que me refiero a la gente que ya tiene equipo profesional le pasa con este tipo de juegos porque es un juego inalámbrico, entonces ese es el caso que los juegos que funcionan con Wi-Fi siempre fallan, siempre fallan como les estaba diciendo, el Gatget me gusta, me gusta, pero no se me hace, se me hace más útil el otro, pues para decirlo así, aunque sí, sí tiene su utilidad, pero me sigo quedando con el del escudo, siento que te salva bueno, es que también depende mucho del modo de juego en el que estás jugando, por ejemplo, si estás jugando aquí en Brawl Ball pues a lo mejor puede que vaya, no, no me digas que lo fallo, cómo pude haber fallado eso ah, pensé que me hayan matado y no me mataron, pero qué mal, qué mal que falle eso sí me dio un poquillo de vergüenza, ahí Chelly, ¿qué haces Rata campeando ahí? qué buena primo, tú metiste el golpe y yo no pude meter, qué buena primito venga, aquí nos lo hacemos, te ralentizo, porra, y ahora está más muerto, venga voy a activar el booty si es que me deja, y bueno, un poquillo inútil porque ya lo habían matado pero pues obviamente no me di cuenta, venga primo, te la haces, te matas a Chelly, yo te la ralentizo no te apures, no te apures, me hago con el balón, no me van a dejar, obviamente, estaban ahí los tres Chelly que se está ahí quedando campeando, no sé si se le está yendo el Wi-Fi, yo algo al respecto si es problema del servidor o demás cosas lo que sí sé es que nos está yendo bastante bien, venga, te matamos, qué mal, acabo de usar la ulti ahí por usar el automático, ay, 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 si tuviera el Gatget ahí, pues me hubiera salvado muy qué gola, o sea, que habrá este nuestro compañero Joel y con esto terminamos la partida amigos, díganme en los comentarios qué les parece el nuevo Gatget de Crow como yo les dije, a mí me parece un buen Gatget, pero yo me quedo con lo del escudo si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima